Música Gracias por continuar con nosotros esta mañana, le estábamos mostrando las imágenes del tránsito porque hay zonas que se pueden evitar que tienen alternativas yo desde mi punto de vista es un poco confusa, ciertamente o sea, usen un buscador que sí tiene los reportes de las calles cerradas y así ustedes saben, porque por ejemplo, las rutas alternas se publican las rutas alternas y no necesariamente tengo claro qué calle, de qué punto a qué punto hay un mapa, sí, hay un mapa, vamos a ver, que dice limitación de la circulación en la zona del malecón esa va a estar limitada aquí están los puntos en la avenida Independencia las rutas alternas, aquí tengo las rutas alternas pero sí las cerradas hay una parte, por ejemplo, que está la plaza de Huibia la plaza Juan Barón, todo eso va a estar cerrado desde hoy todo eso no pueden hacerlo, tienen que ir con estas vías alternativas entonces, las rutas alternas, José Contreras, Corrí Cidrón, Simón Bolívar, Avenida México y La Mella no sé si alguna de la gente que está a esta hora de la mañana está por la zona me puede llamar, ponga el teléfono en pantalla si hay personas que están en esta zona o que vivan en, que estén cerca de la cumbre y nos digan el impacto que está teniendo en el tránsito yo estuve en el tránsito antes de ayer y ya se sentía sectores de impacto, bueno, Bellavista, gente que esté en La Julia, Mata Hambre, Centro de los Héroes, Villa María zona universitaria, Gascue, la ciudad colonial, Ciudad Nueva y San Susi en toda esa zona vamos a tener si le ponemos los números en pantalla para que la gente los vea y nos llamen los que estén en esa zona y nos digan entonces que ustedes sepan que tienen esta ruta alterna pero si puedo evitar, por ejemplo, yo voy a ir a nada, a la zona colonial porque quiero pasear, evítese eso en estos días por lo menos estos tres días porque eso es un caos la seguridad en la calle, el mismo desvío supone un incremento yo estoy mirando, por ejemplo, la cuenta del Instran que tiene pongan en rojo las rutas que están cerradas claro porque están diciendo es como un poco difícil como ver yo la verdad que sí que lo he visto en rojo lo dice pero es verdad, uno se confunde un poco yo lo he visto y lo trato de ver de verdad, pongan, se pone chiquiti, error, está cerrado estas son las rutas alternativas pero entonces se pone solo las rutas alternativas y tú tienes como que hacer una evidencia de cuáles son las cerradas pero bueno, no entiendo ahí está poniendo entonces bueno, es mejor invitar este mapa deja más dudas que aclaraciones le dice alguien al Instran la verdad que no entiendo el mapa yo he buscado el mapa yo no sé si era mí que me pasaba sola pero yo quiero decirles que ese mapa no es claro porque eso se pone así chiquiti, mira esto está cerrado esto está abierto esto es rojo como le dice a la gente si leen la cuenta lo que la gente le pone la gente da la idea la gente le da la idea la gente le dice por favor la información completa varios mensajes varios mensajes tiene el Instran y yo no sé yo puedo pensar que sea yo el problema ¿verdad? y yo digo bueno Edith Feble está corta de mente hoy pero yo veo a la gente diciendo lo mismo miren ustedes rutas alternas oeste este el 19 de marzo pero no dice contra quien tu realterno o sea cuál es la que tú no debes tomar Emiliano Tejere que sabe la católica para trasladarse el sentido este o este avenida Mella José Rey y las Mercedes aquí vuelvo otra vez dice ustedes deberían publicar el mapa más legible sinceramente quieren dar opciones pero no explican bien la verdad que ay mi madre dice no se explica bien estamos cerrados cuáles son y desde dónde estarán cerradas a qué hora cuáles calles van a cerrar los vecinos no se les ha informado yo vivo ahí dice alguien señores pero pónganme los números que están como el Instran pongan el número abajo ahí para que la gente pueda llamar ahora sí pónganme están como el Intran que la da lento la cosa dando la información la zona del Hotel Embajador cuando piensan anunciar cómo será la circulación por la Sarasota a partir de mañana bueno que les da la alternativa si ustedes saben que tienen que evitar esa parte pero de verdad de verdad yo no entiendo por qué es tan difícil decir miren señores se van a hacer tal 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 de tal sitio tal sitio y lo que va a estar abierto es esto yo tengo una claridad en la mente que ahí hay un lío o sea que zona colonial porque ellos dicen aquí las zonas el impacto entonces dicen para trasladarse cuáles son las rutas que deben tomar aquí están las rutas alternas todo el mundo pidiéndole por favor díganos las que están cerradas porque no 70 comentarios en uno en el segundo la segunda publicación de Instagram tienen 70 comentarios yo lo leo dice en el mapa no era posible poner en rojo las rutas que están cerradas hacer respuesta pidiendo lo mismo pero por qué mejor no dice hay gente que quiere que se fueran a otro sitio que se fueran a Bávaro a Pedernal no pero déjenme decirle a esa gente que se queja de que esté esa cumbre aquí yo sé que tiene la incomodidad para la gente pero deberían aprovechar todo el mundo porque eso te da visibilidad a la ciudad no hay mejor proyección turística para una ciudad que una cumbre de esa naturaleza usted tiene 14 presidentes 14 delegaciones usted tiene prensa de todos los países ayer conversaba yo con un periodista de un medio internacional y solo un medio ha mandado 15 personas un medio de comunicación internacional que nosotros le hicimos caso eso es dinero también esos son los hoteles eso es promoción de hecho a mí me extraña que la ciudad haya sido tan tímida la alcaldía para hacer promoción de la ciudad cuando esa gente venía por el aeropuerto internacional de las Américas que usted sabe que van a coger eso debe ser banderines colores contratar artistas digo esto es una idea para otro día que se ocurra artista que pongan cosas digan Santo Domingo la mejor ciudad el turismo los puntos turísticos llamar a los empresarios para hacer promoción y poner cosas bellas en las calles poner nuestra arte en el aeropuerto grupos folclóricos y lindos recibiendo eso es una fiesta iberoamericana yo siento que en cierto modo han sido tímidos porque ayer vi aprovechando una plaza que pusieron que es chiquita me decía alguien que está trabajando para un medio internacional que estaba buscando un punto de referencia de la cumbre y que no había lugares ese lugar pero que iba a la cancillería y como que no veía que no veía nada que grandes en las paredes por ejemplo de la misma cancillería todo porque es una gran fiesta ahí están diciendo ellos las zonas que están intervenidas cuáles son la verdad es que ustedes entran entre a la cuenta de Instagram también pueden ir con la guía ustedes ponen cuando uno va ahora mismo ya las APP te dicen incluso cuando hay un policía ayer vi yo un aviso que me puso en una de que policía oculta a 80 metros te pone donde están los policías cuando usted va en carretera le dice policía más adelante y te alerta ahí están esas son las rutas alternativas ustedes ven las otras ahí tienen pero el que vaya a salir a la calle contémplelo es muy importante yo quiero mostrarles a ustedes por ejemplo la portada del periódico El País de esta hora de la mañana El País para coger un periódico que lee toda América Latina donde está firmada esa noticia en Santo Domingo entonces decimos ah no porque nos perturba la vida pero realmente eso conviene a los fines de una ciudad que vengan presidentes que vengan que digan y que se difundan notas desde acá esa información que tiene el periódico El País que yo compartí el enlace con nuestro equipo básicamente está diciendo quienes vienen destaca que está el presidente Boric el presidente de Chile que está el presidente Petro el presidente de Colombia Gustavo Petro y que está el presidente Díaz Canil el presidente de Cuba no estará Nicaragua por razones obvias Nicaragua con todos los líos que tiene no va a salir de ahí no estará ahí tienen ustedes esa es la nota a esta hora de la mañana que está destacando fechada en Santo Domingo entonces muchos datos sobre la ciudad algunas cosas van a salir algunas cosas van a salir de acá de República Dominicana de cómo lo ven de cómo lo vive la gente entonces estas son imágenes sobre las ausencias y las presencias Nicolás Maduro están diciendo que no viene pero que hay algunos datos que señalan que vienen entonces su información es confusa pero con Nicolás Maduro nunca se sabe realmente suele ser así se sabe que el presidente que está ahí en la esquinita a mano derecha de sus pantallas el presidente Andrés Manuel López Obrador no viene el presidente Lula tampoco tampoco no estará hay son 12 12 mandatarios y esto el día principal es hoy y mañana ya que está en esta cumbre iberoamericana ni Lula ni López Obrador presencias y ausencias como saben son 22 países se van a hablar de muchos temas temas que tienen que ver con el medio ambiente con los acuerdos y demás el tema medioambiental es fundamental el tema comercial y también el tema de las migraciones vi que el presidente de Estados Unidos está viajando a Canadá y uno de los puntos que se va a poner en la agenda es el tema de Haití Haití no forma parte de la comunidad iberoamericana o sea no está ahí la delegación de México va a estar encabezada por un subsecretario que es encargado de América Latina y el Caribe del Ministerio de Exteriores de México Nicolás Maduro solo hay expectativa de si viene o no viene el presidente Díaz Canel de Cuba ese si estará dice que en la víspera de unas elecciones legislativas el gobierno va a estar presente ya está de hecho presente en la cumbre iberoamericana algunos de sus representantes hoy participa en la reunión de coordinadores nacionales y responsables de cooperación de Iberoamérica en Santo Domingo decía alguien que le declaraba al periódico El País están confirmadas la presencia de Colombia Chile y Argentina el presidente argentino estaba un poco malito de la gripe está confirmado viene toda esta gente está aquí en Santo Domingo señores eso es mucha seguridad piensen ustedes el julep que se arma cuando llega el presidente a Binadera a un sitio con la seguridad que eso es tremendo la seguridad imaginen eso multiplicado por 14 porque la seguridad que le cuida es las de aquí entonces la de aquí va a ser el mismo el mismo como le diría el mismo protocolo por decirlo de alguna forma que implica mover muchas unidades pare aquí y coja allí entonces eviten esta zona si pueden entonces estará el presidente del gobierno español Pedro Sánchez va a estar el rey de España Felipe VI por eso la prensa española está aquí totalmente volcada el primer ministro de Portugal que ya llegó Antonio Costa también un representante de alto nivel de la Unión Europea la presidenta de Perú eso no puede eso está enfrentando un golpe de estado que ellos que viene de ese golpe de estado que se dio o se habla de fallido de autogolpe y de situación pero de mucha violencia ella ha sobrevivido Dina Valguarte la están acusando constantemente de llevar una política de violencia en su país bueno todo eso ese rancho es tardiendo es muy difícil verla aquí Daniel Ortega que tiene mucho conflicto y una mirada internacional sobre los que han sido presos o quitada su nacionalidad algunos de los que se le oponen pues tampoco va a estar pero nada tenemos esa situación básicamente son esas zonas entre la página del Instagram yo les digo de corazón no es que quiera puñera a nadie yo ahora veo a la gente diciéndolo y coincido con ustedes no entendí alguna de las de las ideas porque no poner claramente mira está cerrado la independencia desde tal punto hasta el punto cerrado de tal hora a tal hora así como un mapita así cháquitín y en vez de decirme coge por allí pero yo no sé por dónde es que no puedo coger pero bueno y dicen que con las rayas que tú lo puedes advertir yo creo que tengo alguna llamada cierto no sé si será de esa zona ah no no estaba nadie de esa zona es que se cayó pero nada suerte para ustedes los que viven en esa zona eviten salir a los que van a pasear a veces que tú te vas a decir ay déjame ir a la zona colonial que espero le han lavado verdad que no hay agua pero un chin para lavar esa zona del conde peatonal oye yo no había visto un sitio más sucio en los últimos días yo estuve por ahí yo no sé si ustedes lo han visto pero yo vi en Cuba cuando estaba que murió Fidel Castro que fui a cubrir en las noches salían unos camioncitos chiquitos que parecían de película de viejo que seguro eran de origen ruso pero así viejos sacaban una escobilla y con ahí iban y limpiaban eso y eso quedaba limpiecito el conde la calle del conde yo no entiendo por qué tiene que estar tan sucio no entiendo yo espero que le hayan hecho algo y de verdad debemos aspirar y los comerciantes de esa zona si es verdad que hay varias intervenciones pero el conde se nos cae a pedazos en la calle o sea el lugar histórico y usted va y tanto abandono ay no no es necesario y lugares también con basura acá que tenemos que tener mejor cultura con respecto a la basura pero como cuando usted limpia su casa eso no es posible pero a mí me extrañó mucho verle así así que esa zona y mucha gente en la calle mucha gente que va a visitar bienvenido a los de la cumbre vamos a ir a la pausa cuando yo regrese a esta hora de la mañana vamos a ver lo que dijo hoy Francisco Javier García un poquitito y también una respuesta creo que tengo una llamada que logró retornar buenos días Ramón Núñez Santiago ah pero usted está en Santiago cuénteme Ramón Núñez yo pensé que estaba en la zona afectada para mira quiero quiero hacerte una sugerencia respecto a Uchi Lora quien te habla lo iba a buscar frente al seguro social o sea el seguro social está frente a los estados y bueno yo iba a buscar cuando él tenía 17 años y yo tenía 20 o 21 años yo lo voy a buscar para llevarlo a una reunión que me comentaban veo un cafugano y quiero comunicarme usted quiere comunicarse con Uchi ah pues está bien mire vamos a hacer una cosa como no le voy a dar el teléfono de Uchi Lora aquí ni demás con las personas que están aquí el equipo nuestro por favor tome la llamada del señor apunte su número y yo se lo paso al equipo de Uchi Lora él tiene un equipo que trabaja con él y se lo paso de acuerdo eso es lo que vamos a hacer y bueno ya después tenemos oportunidad de conocer usted me habla un poquito más pero le pasamos el contacto suyo al equipo de Uchi Lora y a ver cómo entra en comunicación gracias por llamar y vamos a la pausa y vamos a la pausa y wey un poquito más yaches